Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los resfriados. A veces tenemos un resfrío en la cabeza o en el pecho. Bueno, es una infección por gérmenes. Por lo tanto, sí se puede prevenir. Se puede atender con oportunidad. Una vez que inician los síntomas y los signos, podemos protegernos. Podemos atenuar el efecto, a veces demoledor, de un resfriado. Porque anualmente sacrifica mucho tiempo, mucha energía. Y necesariamente por falta de conocimiento de la causa y prevención de este mar, que es muy común. ¿Causas? Bueno, un estudio bacteriológico de la secreción de las mucosas de las vías respiratorias, demuestra que contiene muchos microbios. Claro, hay algunos que son muy comunes. Estafilococo aureo, estafilococo albu, estreptococo, bueno, varios, ¿no? Bueno, estos gérmenes se encuentran en las vías respiratorias de todos. Nada más que están presentes, digamos, inactivos estos gérmenes. Un individuo que goza de buena salud, los resiste, los contiene, los rechaza. Es decir, que la resistencia del cuerpo es mayor que la fuerza invasora del gérmen. Mientras que esto continúe, la persona está libre de resfríos en sus vías respiratorias. Es una condición regularmente normal. El estado del hombre es estar saludable, por supuesto, no estar enfermo. Pero de pronto sucede algo. Se reduce esa resistencia, ya sea de manera local o general. Inmediatamente los microbios, ¿qué? Se aprovechan, ¿no? Se vuelven activos y se establecen en los tejidos, proliferan. Esto causa inflamación, causa otros síntomas que son, bueno, son bien conocidos. Por ejemplo, escalofríos, estornudos, secreción nasal aumentada. Hay dificultad para respirar por la nariz. La nariz está con sequedad. Igual, la faringe, ¿no? La garganta. Se presenta un dolor de cabeza. Los ojos y la nariz se ven enrojecidos. Hay malestar general en la cabeza, ¿no? Eso es cuando el resfrío, pues, está presente, decimos nosotros, resfrío de cabeza. Pero ese es el resfrío de pecho. Se refiere a dónde están ubicados los síntomas, básicamente. ¿Cómo se siente cuando hay resfrío en el pecho? Pues este mismo se siente comprimido. Hay tos, ronquera, dificultad al hablar. Al principio la tos es seca y tenaz. Con el curso de la enfermedad, como que se ablanda. Luego se espectora una mucosidad purulenta. Bueno, así aparece. Bueno, hay que ver entonces, atender bien el padecimiento para poderlo ir controlando. No es complicado. Sin embargo, pues sí, a veces no estamos preparados y nos cuesta trabajo, ¿no? Hay consecuencias por no atendernos. Por lo tanto, hay que abocarnos a la solución. Puede haber infecciones secundarias. En algunos casos, el resfriado común o catarro, también se le llama, debilita el sistema inmunológico. Eso abre la puerta a infecciones diferentes, ¿no? Infecciones bacterianas, virales. Puede haber sinusitis. Puede haber infección del oído. Puede haber bronquitis también, ¿no? Por eso es que hay que atenderlo con prontitud. Los recursos herbales son muy vastos. Se han utilizado desde siempre, desde tiempos inmemoriales. Y es lo que tenemos que aprovechar, ¿no? Los recursos herbales. ¿Por qué? Porque son realmente suaves, son bondadosos y dan resultado. Entonces, el resfriado común, recuerde que también se le conoce como catarro. Pudiera ser una infección viral del tracto respiratorio superior, causado principalmente por un rinovirus, una bacteria. O sea, es una infección, ¿no? Hay que ver cuáles son sus signos. Ya vimos algunos. Entremos a detalle. Hay congestión nasal. La congestión nasal es uno de los síntomas más comunes del resfriado común. ¿Cómo se siente en la nariz? Se siente tapada. Se siente congestionada. Eso incluso dificulta una respiración normal. ¿Hay secreción nasal? Sí, puede haber una secreción clara o mucosa que está goteando de la nariz. Inicialmente no puede ser acuosa y transparente, pero con el tiempo se vuelve más espesa y de color amarillento. Presencia de estornudos. También hay que tomar en cuenta los estornudos, ¿no? Otro síntoma típico del resfriado común o catarro puede ser desencadenado por la irritación de la mucosa nasal. Este tipo de estornudos, ¿no? La garganta está irritada, ¿no? Se puede sentir dolor, como una picazón, una sensación de irritación en la garganta. Incluso también puede tener dificultad para pasar los alimentos, decimos, para tragar. Hay tos, esa tos seca o con flemas. Esa es común en el resfriado común. Puede ser persistente y causa molestias en la garganta y en el pecho. A propósito, hay congestión en el pecho. Algunas personas pueden experimentar una sensación de opresión, ¿no? Sí, como que me están aplastando el pecho, ¿no? Está congestionado el pecho debido a la acumulación de la mucosidad. También hay fatiga, ¿no? No se fatiga, se gasta mucho la energía buscando nuestro organismo rechazar el padecimiento, rechazar la infección. Entonces hay mucho desgaste, ¿no? Por eso se recomienda siempre descanso, ¿no? Porque la persona de por sí no puede trabajar, no puede acudir a la escuela, igual que siempre, ¿no? Porque está muy fatigada. Porque el resfriado puede causar una sensación general de cansancio, o sea, fatiga. El resfriado puede entonces experimentar una disminución de la energía, o sea, sentirse débil. También experimenta la persona dolores musculares, también todo el cuerpo. Algunas personas pueden experimentar esos dolores musculares y corporales similares a los que se presentan en este tipo de problemas, incluso en una gripa leve. Hay dolor de cabeza, sí. Son muy comunes durante el resfriado. Puede variar en intensidad o en duración. Se presenta fiebre baja, ¿eh? Aunque no es tan común en un resfriado común como la gripe, algunas personas experimentan una fiebre baja. Bueno, especialmente los niños, aunque también los adultos. No es limitativo. Hay causas, ¿no? Tenemos que cuidarlas. Es una infección, ¿no? Principalmente el rinovirus es el responsable más común. Pero hay otros que pueden causar resfriados. Puede ser coronavirus, virus respiratorio sinsitial, adenovirus, bueno, virus para influenza, entre otros. Bueno, hay varios. ¿Cómo se transmite? Principalmente de persona a persona, a través del contacto directo con secreciones respiratorias infectadas. Son las formas más comunes de transmisión de resfriado común, que puede incluir un contacto directo, un contacto físico cercano con una persona que está infectada. Como dar la mano o recibir un abrazo. Eso permite la transmisión del virus. Puede ser a través de gotitas respiratorias. Los virus de resfriado común se propagan a través de pequeñas gotitas que se liberan al toser, al esternudar. Incluso solamente con el hablar, ya, se están esparciendo esas gotitas infectadas. Que con el viento, pues viajan, ¿no? Siete, ocho metros, o sea, lejos. Van flotando. Entonces las personas, pues, inhalan esas gotitas. A veces no son personas cercanas, o a veces no son muy cerca de la persona que estornudó. Puede estar a distancia, pero con el viento llega a nuestra nariz, así nos infectamos. También por superficies contaminadas. Sí, porque los virus de resfriado común pueden sobrevivir en superficies durante horas. Significa que una persona infectada tose o estornuda en sus manos, luego toca objetos o superficies, y deja el virus ahí. Si otra persona toca esa superficie y luego se toca la boca, la nariz, los ojos, hasta por los ojos, se puede infectar. Importante entonces que este tipo de resfriado es altamente contagioso, especialmente durante los primeros días de la enfermedad. Las personas pueden transmitir el virus incluso antes de que aparezcan los síntomas y hasta aproximadamente una semana después de que inició la enfermedad. Se propaga fácilmente el resfriado común en entornos que son muy concurridos. ¿Como cuáles? Como las escuelas, los lugares de trabajo, el transporte público, y también es más común en las estaciones más frías del año, cuando la gente tiende a pasar más tiempo en espacios cerrados para que no le dé el frío, con menos ventilación para que no entre el aire. Eso facilita la transmisión del virus. Importante, ¿no?, es tomar medidas de higiene adecuadas. Hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que cubrirse la boca y nariz, al toser o estornudar. Es más, evitar el contacto cercano con personas que tengan resfriado. Esto reduce el riesgo de contraer o propagar el resfriado común. Muy importante, ¿no? Bueno, hay otros factores, ¿no?, que pueden aumentar el riesgo de contraer un resfriado común. Exponerse, ¿no? Ya vimos. Contacto directo con personas infectadas con el resfriado común, pues aumenta significativamente el riesgo de contraer la enfermedad. Ocurre especialmente ya, lo dijimos, vamos a recalcar, en entornos concurridos como las escuelas, las oficinas, el transporte público. Exponerse, entonces, es un factor. A veces se trata de baja inmunidad. Un sistema inmunológico, debilitado o comprometido puede hacer que una persona sea más susceptible a las infecciones virales. Esto incluye al resfriado común. También la falta de sueño adecuado. Eso también es un factor. El estrés crónico, ¿sí? La persona se la pasa muy preocupada, muy agitada, muy nerviosa. Es estrés, ¿no? También puede ser una mala alimentación. También hay otras enfermedades que pueden afectar la respuesta inmunológica y, por lo tanto, aumenta la vulnerabilidad a los virus. La edad también tiene que ver. Los niños pequeños, en particular, menores de seis años, tienen un mayor riesgo de contraer resfriados comunes. ¿A qué se debe? ¿A qué su sistema inmunológico aún está en desarrollo? Todavía los seis están en desarrollo y no han estado expuestos a tantos virus como los adultos. Eso los hace más susceptibles. Otro factor puede ser la estación del año. Importante, ¿no? Durante los meses más fríos, como otoño e invierno. Igual, puede deberse a una mayor concentración de personas en espacios que están cerrados. Eso facilita la propagación del virus, así como cuando hay disminución de la humedad en el aire. Eso seca las vías respiratorias. Nos hace más propensos a la infección. También, factor, un contacto cercano. Personas infectadas. Como vivir en el mismo hogar, en la misma casa, o cuidar a un niño enfermo, pues eso aumenta el riesgo, ¿no? Hábitos de higiene que a veces no revisamos que estén siendo eficientes. O sea, olvidamos lavarnos las manos con regularidad. Porque hace frío, ¿no? Decimos, hace frío. Pero no, a pesar de que haga frío, hay que lavarse las manos. Hay que evitar tocar superficies contaminadas. Como barandales, ¿no? Tal vez no se puede evitar, pero si se puede, hay que hacerlo. O sobre todo, evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos. Porque va uno por ahí tocando o agarrándose donde puede, ¿no? Si es un transporte público. Si hay uno que cubrir la boca y la nariz al toser, porque también hay que evitar, pues contagiar. Cuando uno ya tiene el virus. O la bacteria, lo que sea. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando entonces de cómo resolver, ¿no? Cómo atender, utilizando plantas. Principalmente nuestras plantas, ¿no? Que están incluidas, estudiadas, experimentadas, usadas en la medicina tradicional. Y son muchas, ¿no? Actualmente ya se cuenta con un soporte científico para validar, ¿no? Para entender. Porque si hay consecuencias por no atenderse, A veces se agarran los síntomas. La falta de descanso adecuado. El no atender los resfriados oportunamente. No atender la congestión nasal, la tos. Pues lleva a una mayor incomodidad y malestar. La congestión sin tratar puede dificultar la respiración y el sueño. Mientras que la tos persistente puede causar irritación en la garganta y en el pecho. Hay deterioro del rendimiento del bienestar, ¿no? Porque afecta la energía, este tipo de padecimiento. Afecta la concentración. Eso tiene un impacto en el rendimiento, en el trabajo, en los estudios, en las actividades diarias. La falta de atención a los síntomas puede prolongar la recuperación y hacer que se sienta cansado y sin energía ya durante mucho tiempo. Hay que evitar diseminar el virus, porque si no se atienden los síntomas de resfriado común y no se toman las precauciones adecuadas, como cubrirse la boca, el toser, estornudar, lavarse las manos, evitar el contacto cercano con otras personas, puede aumentar el riesgo de contagiar a otros. Y eso es especialmente importante en entornos con personas vulnerables, niños pequeños, agentes de edad o personas con sistemas inmunológicos debilitados. Bueno, hay que hablar de las plantas, ¿no? La espinocilla también se le conoce como chupa rosa. Bueno, vamos a manejar el nombre de espinocilla. Se ha utilizado tradicionalmente en nuestra medicina para tratar diversos padecimientos. Se ocupa principalmente para problemas respiratorios y efectivo. Atiende bien, alivia síntomas de afecciones respiratorias como la tosia, el resfriado común, la bronquitis, incluso hasta el asma. Tiene propiedades espectorantes. ¿Cuál es esa propiedad? Esta acción terapéutica, pues, consiste en que fluidifica la flema para que se pueda sacar del cuerpo, ¿no? Sí, ayuda a reducir también la congestión, calmar la irritación de las vías respiratorias. Es una facultad que tiene la planta muy reconocida. Entonces, pues, para estos propiedades vamos a utilizarla, aunque también tiene propiedades antiinflamatorias. Es beneficioso, ¿no? Porque aparte de desinflamar el pecho, uno se siente cómodo ya con esto, ¿no? Pero aparte se tienen beneficios colaterales. Por ejemplo, la gente que tiene artritis, que tiene gota. También tiene propiedades diuréticas. Sí, a veces se inflaman los riñones, ¿no? Tenemos una planta que haga que regrese el estado natural, ¿no? Y esto, pues, se logra realmente tan sencillo como esto. Usar la planta. Tiene un uso ancestral, ¿eh? Ha sido utilizada por las culturas indígenas de México durante siglos. Los antiguos aztecas y otros grupos indígenas utilizaban esta planta, pues, sí, para tratar estas dolencias que les estoy explicando. Es una planta herbácea. Florece en verano. Sus flores son de color rojo intenso. Así crecen racimos en la parte superior de sus tallos. Entonces se encuentra, embellecen nuestros campos, nuestras praderos. Ah, es importante también porque atrae polinizadores. O sea, es una planta de mucha confianza, ¿no? Por eso le llaman planta del colibrí, porque atrae a ese polinizador, a ese bellísimo pajarito, ¿no? Tan reverenciado en nuestra cultura. Por eso también se le llama flor de chupa rosa. Porque los colibrí son atraídos por el néctar de las flores. Y entonces ayudan en la polinización al visitar diferentes plantas. Incluso hasta es ornamental, ¿eh? En jardines y en parques hoy en día. Se cultiva debido a la belleza de sus flores. Y esa capacidad que tiene, ¿no? De atraer polinizadores. Bueno, pues es importante entonces conocer esta planta, porque la vamos a utilizar en lo que es una formulación que llamamos magistral. Entonces, puede hacer trate, ¿no? Que conozcamos las plantas, sepamos bien sus beneficios. Ya vimos que esta planta igual actúa a nivel pectoral. Por eso es que la acción terapéutica que ocupamos, pues es la acción terapéutica pectoral. Pero también tiene funciones digestivas, ¿eh? Porque se utiliza para diarrea, para cólicos, para indigestión. Se anive a los malestares estomacales. Promueve la buena digestión. Eso también hay que tomarlo en consideración, porque la persona está agotada, está debilitada de tanto toser. De la infección tan fuerte que tiene, y que a veces ni tiene hambre, ¿no? O lo que come le hace daño. No le encuentra sabor, por eso se va inapetente, ¿no? Y se va debilitando todavía más de lo que ya estaba. Bueno, vamos a escuchar a Sinué. Tiene comentarios interesantes acerca del uso de esta planta. Aplicaciones muy interesantes. Adelante, te escuchamos. Lo hacemos con gusto, Rodrigo. Y sí, una planta magnífica que podemos utilizar cuando se presentan infecciones oportunistas. Son aquellas infecciones que ocurren de manera más frecuente o que tiene síntomas o consecuencias más graves, más intensas, en personas inmunodeprimidas. Sí, las personas con un sistema inmune decaído están desprotegidas, vulnerables, y hay bacterias o virus que solo esperan a que ese escudo invisible, que es el sistema inmune, baje decaiga para poder atacar. Y entonces la persona, pues sí, es una persona que está siempre enfermándose y enfermándose y enfermándose. No puede salir adelante. Puede que tengamos mucho estrés, que seamos fumadores, que nos estemos recuperando quizá de alguna infección viral, que no estemos durmiendo bien, no estemos descansando, se haya dado a luz recientemente, entre muchos otros factores que debilitan al sistema inmune. Entonces, esas bacterias, esos virus nos atacan y el sistema inmune no se logra fortalecer, no logra activarse, trabajar de manera correcta, eficiente, y caemos en ese círculo. Nos estamos enfermando una y otra vez de lo mismo. Una infección simple, una infección que no tiene mucha preocupación, a nosotros nos hace mucho daño. Vemos que el amigo, la pareja, el vecino ya se recuperó, ya salió adelante y nosotros no podemos. Tenemos que utilizar una ayuda. ¿Y qué mejor que hacerlo tomando espinocilla? Una planta medicinal, además de uso muy antiguo y comprobado, generación tras generación, contra infecciones, principalmente aquellas que se aprovechan del sistema inmune débil, las infecciones oportunistas. Porque la espinocilla tiene esa propiedad de atacar a la infección y a la par, al mismo tiempo, elevar a nuestro sistema inmune, fortalecer ese escudo invisible, ¿verdad? Atacando al microorganismo, ¿verdad? Generando defensas y también depurando nuestro cuerpo. Esto es muy importante. Limpia perfectamente la sangre, las vías urinarias, el hígado. La persona aquí atenta, la persona con hígado graso, la espinocilla depura el hígado, depura la piel, ¿verdad? Ya digamos adiós entonces a las infecciones en el sistema digestivo, a estar siempre enfermo de vías respiratorias. Dejemos atrás ese cuerpo débil, delicado, ¿verdad? Tomemos espinocilla o sugiérala a un amigo que la necesite porque siempre es bueno compartir un consejo de utilidad. Y espinocilla es un muy buen consejo. Mire, en el sistema digestivo vamos a eliminar la infección, el vómito, las náuseas, los espasmos, ese dolor. O la persona que presenta estreñimiento también, una planta excelente para combatir estreñimiento. O esas diarreas frecuentes. No puede usted comer casi nada porque inmediatamente se presenta esa evacuación continua. Bueno, tomar espinocilla. En el sistema urinario también tiene esa actividad de combatir infecciones, eliminar las molestias al momento de orinar, el ardor, el dolor, urgencia, esa inflamación de vejiga. La persona nos platica poquita agua que tomo, inmediatamente voy a orinar, tengo que estar buscando un baño. Bueno, hay que tomar espinocilla. Más si ya tiene arenillas, cálculos renales, también hay que combatirlos. La orina nocturna que no nos deja dormir, no nos deja descansar porque tenemos que estar visitando el sanitario una y otra vez y no concila ya el sueño. Bueno, en el sistema respiratorio no se diga bronquitis, ronquera, tos, mucha congestión, sinusitis, hay que eliminar el exceso de moco. Todo esto lo vamos a lograr tomando espinocilla y principalmente para hacer circular los líquidos de nuestro cuerpo. Esa es una propiedad muy buena que tiene la espinocilla de que impide el estancamiento de líquidos. Que la bilis no se estanque. Recuerde que cuando se estanca el líquido biliar comienza a formarse el lodo biliar y posteriormente las piedras, los cálculos biliares también hay que prevenirlo. ¿Cómo lo hacemos? Evitando el estancamiento de estos líquidos. Entonces hay que tomar espinocilla. Evitar el estancamiento de la sangre cuando ya la persona tiene, sí, incluso le salen moretones sin golpearse porque la sangre no encuentra salida. Se revienta la vena o la persona ya ve los pies muy hinchados. Hay que evitar la retención de líquidos como el agua. Que haya buena circulación, evitar las várices, la hinchazón. De esta forma también, fíjese, cuando estamos haciendo que todo circule, que los líquidos avancen, se remuevan, cumplan esa función de transportar. ¿Verdad? Entonces estamos mejorando la función de nutrir porque estamos llevando nutrientes a la célula y a la par estamos eliminando toxinas, haciendo que las toxinas que ya deben de salir de nuestro cuerpo, bueno, se dirijan a esos conductos de salida para que se puedan eliminar. Y no estén trabajando como una toxina, un veneno en nuestro cuerpo. Entonces de esta manera vamos a llevar los nutrientes necesarios, sacar las toxinas, elevar las defensas y a la par estar limpiando nuestro cuerpo de esas bacterias, de esos virus oportunistas que nos están causando infecciones frecuentes. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya ven, en este momento ya estamos aquí preparados para elaborar sus fórmulas cervales. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico porque así de esta manera, una vez que ya está elaborada la fórmula, podemos enviársela inmediatamente. Bien, nuestra fórmula que nosotros por este lado elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí, en nuestra página, encuentre la fórmula disponible a la mano. Incluso puede enviarle a alguien que no tenga. O bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Así le llega pronto, le llega rápido y usted inicia su tratamiento. Con la ventaja de que el flete en envío no tiene costo, así que hay que aprovechar. Bueno, nuestra página entonces, para que la visite, la siguiente, tomamos nota. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bueno, le recuerdo que puede usted comunicarse también a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. Para comunicarse por Facebook es el Ángel de tu Salud México. Y bueno, le recuerdo que hay repetición del programa. Este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet. La página, anotamos, www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a mencionar ahora a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría de Volaria en Avenida México Tejnozitlan. Avenida México Tejnozitlan, antes Puente del Varado, en el número 42. Segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anoté el teléfono. 55-57-03-0943 55-57-03-0943 No se lo olvide, ahí en Avenida México Tejnozitlan, antes Puente del Varado, en el número 42. Segundo piso, despacho 204. Línea de ayuda de Volaria. Aquí puede llamar para solicitar sus fórmulas Cervales, cuando no podemos salir de casa, bueno, vía telefónica tenemos este servicio para atenderlos gratuitamente. Horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, de lunes a sábado. Anote el teléfono para que les marque. 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 Ahora en tienda en Estahualcó y el Estado de México, nuestros patrocinadores también. Calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anote el teléfono 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 Para referencia a un costado de la papelera Gutiérrez. La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7. Centro de Asesoría de Volaria, en Tlalnepantla, Estado de México. Calle Zaguatán, número 224, primer piso. En Tlalnepantla, a cuadra, no, es a media cuadra, de Mercado Filiberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza, y a una cuadra de Bodega Orrera. Anote el teléfono para que le den más informes. 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 En Cautitlán, de Romero Rubio. Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto. Mariana Escobedo, número 209, Colonial Huerto. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren Suburbano, Estación Cautitlán. Vamos anotando el nombre. Digo el número telefónico. 55-58-72-3110 55-58-72-3110 Son los teléfonos de nuestros patrocinadores. Son los datos de ellos. Ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Fórmula que va a tener como planta eje, la planta ponderada del día de hoy. Que es la espinocilla. Esa fue la planta que estuvimos narrando, describiendo sus atributos medicinales. Bien, pues la fórmula es para un resfriado catarro. A veces fuerte e intenso, ¿no? Que no se ha quitado. Ya pasó una semana y seguimos, a pesar de todos los recursos que hemos implementado, tomado, agregado. Bueno, no se ha obtenido ahí. Y pobreza de resultados. Necesitamos ya ponernos listos para nuestras actividades. O sea, hay que atenderlo de fondo, ¿no? Las plantas es lo que hacen, ¿no? Bueno, es cuando hay escalofríos, estornudos, secreción a sal aumentada, dificultad en respirar por la nariz. Ahí se queda en la misma nariz. También hay la faringe. Hay dolor de cabeza, dolor de ojos y también están enrojecidos. También la nariz está muy congestionada y aparte está enrojecida a sí mismo, ¿no? Hay malestar general en la cabeza. Hay dolor facial, o sea, presión en los senos paranasales. Sí, abajo de los ojos, ¿no? O en la frente. Hay un dolor intenso al interior, decimos, ¿no? Como así me taladrara. Hay sensación de obstrucción a sal. Hay tos, hay ronquera, hay dificultad al hablar. Al principio la tos es seca y tenaz, pero con el curso de la enfermedad se ablanda. Y luego se espectra una mucosidad purulenta. Presencia de un ruido silbido, o sea, sibilancias al respirar, le llamamos. Como carro de camotes, decimos. Bueno, entonces, vamos a elaborar la fórmula que lleva a lo siguiente. Anotamos. Lleva caprifolio, gualichi, enel, espinosilla, mirragomosa, tepame. Nuevamente caprifolio, gualichi, eneldos, espinosilla, mirragomosa, tepame. Meclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Se pueden hacer inhalaciones. Se pueden aplicar compresas. Enjuagues bucales o buches, ¿no? De varias maneras con el mismo té. No hay que cambiarlo. Bueno, ahora cápsulas. Ajo con alanina, arándano rojo, cayena con lecitina y vitamina. Cayena con lecitina y vitamina E. Aceite de pescado. Menciono otra vez. Ajo con alanina, arándano rojo, aceite de cayena, lecitina y vitamina E. Otra. Aceite de pescado. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. El suplemento adicional, suplemento del día, el lixique que contiene melipona y equisandra. El lixique que contiene melipona y equisandra. La clave es 40-30. 40-30. Se toma una cucharada sopera al levantarse. Otra cucharada sopera antes de acostarse. Dos veces al día. Una cucharadita. Bueno, es una cucharada sopera. No es la chiquita de la sopa. Se toma una cuando uno se levanta y otra antes de acostarse. Suficiente para fortalecer bien los pulmones, las vías respiratorias, el pecho. Bueno, esa es la fórmula ya completa. Vamos al cuarto y regresamos. Continuamos. Vamos a dar asesoría volaria. Las personas que nos marcan, que nos están llamando vía telefónica, vamos a hacer ya sus formulaciones. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Romana Vallejo. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Tiene manchas color marrón en las mejillas. Manchas color marrón en las mejillas. La vista medio borrosa, luego se le borra. Sí. ¿Qué más? Y presión baja. Presión baja, sí. ¿Qué más? Y este, cuando se sube a un lugar que esté un poquito alto, siente que se desmaya. ¿Qué tal tiene la persona? Cuarenta y un años. Cuarenta y un años. ¿Cuánto pesa? Pesa cincuenta y seis. ¿Cincuenta y seis? Sí. ¿Su estatura? Creo que mide uno, no estoy segura, pero uno cincuenta o un poquito más. ¿Es hombre o mujer? ¿Mujer? Mujer, sí. Bueno, podemos hacer ya la formulación para que ya se recupere. Bueno, hacemos la fórmula con la información que ya tenemos. Utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. La primera planta se llama boldina. Boldina, entonces, utilizamos también cordobán, lo agregamos, tianguis, quina roja, sañate y utilizamos también hinojo. Bueno, la fórmula es así, entonces. Boldina, cordobán, tianguis, quina roja, sañate, hinojo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora la fórmula con suplementos. Lleva iscate, sagregado, tamarindo malabar, carnitina. Menciono otra vez, iscate, sangregado, tamarindo malabar, carnitina. Bien, esas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me te gusta atenderte. Bien, atendemos a la siguiente persona. ¿Con quién hablo? Habla la señora Rocío. Rocío, adelante, te escucho. Sí, gracias. Hace tres años, como tres o cuatro años, no recuerdo, doctor. Sí, sí, con artritis reumatoide. Bueno, yo estoy tomando ahorita unos medicamentos, pero la verdad sí sentía que me estaban afectando un poco porque todos los días yo tenía los pies muy hinchados. Ahorita los suspendí, ¿verdad? Y suspendí la pernisona. Aparte de eso, yo no sé si se llama la circulación, doctor, pero tengo muchas lágrimas. Bueno, hay que atender eso también. Me parecen arañitas. Sí. Sí, doctor. Y no sé si se llama la circulación, pero tengo muy afectado el tobillo derecho. No puedo caminar mucho, doctor, porque me duele. No sé si tenga desgaste a la causa de la artritis, pero me duele mucho para caminar los pies. No los aguanto. Quería ver si me pudiera a ustedes proporcionar una fórmula. Sí, con gusto. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 46 años, doctor. ¿Cuánto pesas? Es de 72 kilos. ¿Y tu estatura? Es 1.55. Bueno, ¿qué otra cosa tienes? Pues este, yo le decía que sobre la mala circulación, porque tengo mucho hormigueo. Sí, eso lo noté. Las manos entumidas y los, bueno, a causa de la artritis, digo yo también, las manos hinchadas. Bueno. Por eso quería que mejor fuera más enfocado a la artritis, mi tratamiento, y no sé a usted si vea lo de la mala circulación, si es mala circulación. Pues está relacionada, hay que atender las dos cosas a la vez. Ajá. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula. Sí, doctor. Gracias. Con gusto, con gusto. Vamos anotando lo que va a llevar. Lleva fresno. Bueno, primero, bejuco uvi. Bejuco uvi. A ver, ahora fresno. Arandó. Palo de víbora. Utilizamos también hierba mora. Pata de cabra. Chocote. Bien, menciono de nuevo. Bejuco uvi. Fresno. Arandó. Palo de víbora. Hierba mora. Pata de cabra. Chocote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora suplementos. Vamos a buscar los suplementos apropiados y adecuados. Arrugula con potasio, eufrasia, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Y utilizamos también sabal. Ahora sí. Arrugula con potasio, eufrasia, aceite de linaza, omega 3 y vitamina C. Sabal. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, estamos platicando entonces acerca de esta planta interesante, ¿no? La espinosilla. Y estamos dando unos datos muy interesantes con respecto a su presencia, ¿no? De la planta. Es una planta nativa de aquí de nuestro México. También crece en algunas regiones de América Central. Su nombre científico lo es Elia. Es en honor a Joan Loesel. Es un botánico alemán del siglo XVIII. El epiteto específico mexicana, pues es por su origen que es México. Es una planta que crece de forma silvestre en áreas abiertas, muy soleadas, en las praderas. O sea, embellece nuestro país bastante. Márgenes de caminos también hay crece y en campos agrícolas. Bueno, qué interesante, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿no? Esta planta que podemos disfrutar de su presencia. Además, porque se le acercan mucho los colibríes. Pero medicinalmente, en verdad, es una joya. Realmente eso de que atrae a los polinizadores nos indica, ¿no? Qué tan nutritiva también es esta planta, si asociamos a veces las propiedades de las plantas, ¿no? Entonces, pues, ya vimos todos los beneficios, cómo se combina, qué acciones terapéuticas tiene. Así que, aprovechala. Está en nuestro país, está disponible y es realmente muy poderosa. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias también a Sinue por su participación. Sinue, gracias. Como siempre, es un placer. Me despido con una frase de Joan Baez. No puedes elegir cómo vas a morir o cuándo. Solo puedes decidir cómo vas a vivir. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Gracias!